Porque el compromiso de Piedra es mejorar los servicios municipales que brinda a los usuarios. Actualmente se realizan trabajos de pintura en paredes y remodelación de los baños para hombres del mercado regional, como complemento a los trabajos de mejoramiento que se han venido realizando en baños y pintura de paredes de los mercados, con lo que se beneficia a los comerciantes y visitantes que a diario hacen uso de las instalaciones. Trabajando juntos y con Piedra, ganamos todos.